Bomba ¡Rica! Bomba, bomba Bomba, 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 bomba Ay, bomba pa' aquí, bomba Ay, bomba pa' allá, bomba Vamos, mi prieta, bomba Vamos a gozar, bomba Vamos a pizar, bomba Oye, negrita, bomba Vamos, mi prieta Bomba, pa' vacilar ¡Rica! 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 Bomba, bomba pa' aquí Bomba, hay bomba pa' allá Bomba, vamos mi prieta Bomba, vamos a gozar Bomba, vamos a pisar Bomba, oye negrita Bomba, vamos mi prieta Bomba, va a vacilar ¡Ajá! ¡Rica! Bomba, va a vacilar Bomba, va a vacilar Bomba, va a vacilar vacilar ocking, guy Boa Me our We Am We Ex ... Gracias.